Al menos nueve bomberos resultaron intoxicados al intentar combatir un incendio que consumió una bodega de mochilas en el Centro Histórico de la Ciudad de México este 30 de mayo. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que derivado al incendio ocurrido en la calle República de Colombia, en la colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, acudió al sitio para colaborar en las acciones para mitigar el fuego en coordinación con los bomberos de la Ciudad de México. Paramédicos del ERUM habían atendido a por lo menos nueve bomberos por intoxicación. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital, al igual que un oficial quien presentó una cortadura con una lámina. Cerca de las 9 de la mañana se registró un conato de incendio dentro de una bodega, lo que activó los servicios de emergencia, quienes por algunos instantes lograron sofocar las llamas, sin que hasta ese momento se reportara ninguna persona lesionada. Sin embargo, dos horas más tarde las llamas se avivaron nuevamente. Hasta las 15 horas se desconoce qué provocó el incendio. Diría yo que es muy pronto, es un trabajo que le tocará a la Fiscalía al determinar exactamente qué es lo que sucedió. Les tocará también hacer posteriormente las opiniones técnicas de los inmuebles que están cercanos para ver si tuvieron algún tipo de afectación y bueno, ya será un proceso que estaremos llevando con los diferentes comerciantes y que estaremos llevando con las áreas de protección civil correspondiente. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.